¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Gran oportunidad. La caja de acción social rematará maquinaria vial y una chipeadora. Ya comenzó la exhibición de las maquinarias para que los interesados puedan conocer sus condiciones. Conectados. El Ministerio de Educación entregó notebooks a instituciones educativas para bases de datos. El personal administrativo de los establecimientos y los profesores realizarán la transferencia y gestión de los datos educativos. La voz de la experiencia. El Hospital de 25 de Mayo realizó una actividad conmemorativa para los adultos mayores. El equipo de salud organizó un circuito para la comunidad de la localidad. Consagrada en el exterior. Angélica Daroni regresa al país tras un satisfactorio debut mundialista. Con su presentación en Alemania, la patinadora sanjuanina marcó un hito para la provincia en la disciplina. Esto fue San Juan en Noticias.